Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Rome 2 Total War, estamos en la nueva campaña con los galos Y bueno, que os voy a explicar, mientras se pasaba el turno me han atacado y se han quedado con 13 Bueno, oye, no pasa nada Si, no pensaba que iban a huir Pues, por favor, mata a todos ya No será posible A ver, que pasa De crecer en dos Y a ver si crece en... No está mal, en 19 Bueno, a ver En principio, estos ya no existen Ah, sí Bueno, pues cuando dejen de existir Me voy a ir para aquí abajo No me hagan... No me hagan... No me hagan... ¿Dónde están? Ah, mira los Coste de bonificación de caballos Ah, no, vale No me hagan... Yo vivo para servir a la gente de Ghaul Cogemos al principio Ya atacamos ¿Qué quedan? ¿El general? ¿Cuántos son? ¿Veinte? A ver, no me hagáis el fe, por favor. Gracias. Vale, vamos a subirte a nivel. Coraje. ¿Qué le falta a este? Comandante. Vale, oye, no lo hemos cumplido. Pues vaya. 439. Nada. Sí, podemos construir, pero no quiero. Esta urbe es más grande. Y mejor. Vale. A ver, vamos a ver, ahora sí. Muy bien. Ya tenemos esto y esto. Ahora nos interesa ir a por los volcas. Creo que voy a hacer un intercambio de ejército. Este lo voy a traer para acá. Y este para allá. A ver, de momento lo voy a dejar dentro para que suba... Para que suba el... Este público. El orden público. Y en este es 100%, ¿no? Ah, no, todavía no. Bueno. Lo será. Voy a hacer un intercambio de ejército. No, ya no, ya no. 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 Y con ese ejército que llevo, no sé si con eso solo podré. Pero, oye. Cuestión de probar, creo yo. Venga, he empezado como empecé la otra. Un poquito mejor. Estoy en guerra solo con uno. Pero, oye. Vale, pues venga. A ver. Guerra descarada. Mal, vamos. A ver. No te puedo mejorar nada de esto. Más uno al fervor. Más uno al fervor. Más otra autoridad. Más una subterfugio. Vale, vamos a hacer el intercambio. ¿Y si le hago esto? Bueno, luego entras que pierde todas. No, no pasa nada. Y este va ganando todavía. Estamos en guerra con estos. Bueno. Población motivada. Bien. Población conforme. Bien. Bien. Y un turno para esto. A ver, no me estoy haciendo rico, pero, oye, poco a poco. Ganamos dinerito. This is a great day. Great day. Ay. Esta forma de plantearla al revés está muy bien. Bueno, al revés, lo he planteado distinto. Un poquito más de experiencia que he tenido jugando. Y ahora, contando que no me van a atacar los ejércitos simultáneamente, uno detrás de otro, creo que me puedo expandir un poquito. Pero bueno. Ahora lo veremos. Venga, ahí es pasando turnos. Venga, llévame hasta allí. Bueno, ahora sube de cuatro en cuatro. Es algo. No, no. Vale. Terribar ajuste. Colaboración. Y citas disturbios. No. Esto sí. Bajaos hasta aquí. Bajaos hasta aquí. ¿Qué bonificaciones? Bueno, da igual. Bonificación y bonificación. ¿Más rápidos o algo así? Caballos más 5% de velocidad. Bueno, oye. Construcción. ¿Dónde? ¿Aquí? Vale. Ah, ya por eso tengo esa subida de cuatro de orden público. ¿Y aquí qué tengo? Convertir del mantelar. Es que no lo quiero. Le doy igual lo de mantelo. Venga, finalizamos turno otra vez. Uy, ¿qué pasa? No estoy investigando. Vale, pues. Esto es a la riqueza. Riqueza de los edificios culturales. Estaciones agrícolas más baratas. Vale. Pues una vez que he hecho esto y esto y esto. Creo que me voy a venir aquí. Y voy a empezar con esto. Más barato. Carga en masa. Y si sufro un asedio, menos 20%. Que no era como yo creía. Pues carga en masa me parece bien. Vale. Son dos, son tres y son cinco. Son muchos turnos. Al lanzar un asedio, ¿eh? Pues mira. No, no sé. No, me interesa más esto. De momento me interesa más eso. Y finalizamos turno. Tendría que empezar a meter relleno cada vez que pase turno. Venga, va. Lugios. Lugios. Bueno. Ya os pido como opinión si me queréis indicar que os parece esta forma que he empezado. Yo creo que he empezado bastante mejor. Lo que me dará paso. Igual tengo que pedirle paso. A Mordigala. ¿Quién es Lugios? ¿Se ha muerto? Vaya tela. Debemos irme a nuestros exploradores para ir a esos coales y videosos. Recluta a esta gente, espía. Vaya tela. Que problema. Porque esto que es... Dignotario. Porno de copilación. Bueno, a ver. Más 6 a la capacidad de movimiento. asesinato de momento este no lo puedo meter ahí, bueno población conforme, bien 4 y 5, bueno a ver, no quiero liarla voy a guardar porque no quiero liarla a ver si voy a romper el pacto y cosas, así puedo guardar mis juegos en la nube brutal a esto me refería cargar nube así que bueno, hay que pedir no sé si me dejará depende de lo amistoso que sea o le tengo que ofrecer dinero que no tengo uy, que malo es esto venga vamos allá diplomacia vosotros acceso militar el acceso militar es un símbolo de confianza y cuánto te fíjate de mí ah, somos neutrales y cuánto te fíjate de mí no sé 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 comercio entre tu territorio y el de tus socios que te permitirá comerciar con bienes y beneficiaros mutuamente. El número de rutas comerciales que puede tener una facción es ilimitado. Nadie quiere. ¿Y cómo te diría un pacto de nabresión? Bien. A ver, ¿qué más? Vale, me llevo bien con unos pocos al menos. Con estos no me llevo muy bien. Pero a estos... Me llevo un pacto de 600. ¿Y ahora cómo voy yo aquí? A ver... Me voy a buscar de otra manera. Es que voy a hacer el brincao. Me llevo un pacto de la vida. ¿Qué? Me llevo un pacto de la vida. ¿Qué? No, ni bien ni mal Pero de cómo me he ganado la confianza de esto Y buenos propósitos ¿El acceso militar de qué? ¿Me dicen? Pues entonces sí que voy a iniciar una guerra contra estos Total, si nos caemos mal ya No puedes atacar con tu actitud actual, vale Por ahí tardarían menos, pues hala A dar vueltecicas ¿Y tú? ¿Qué? ¿No te puedes meter aquí? Bueno, me ha dado otro turno más Dos cosas, si consigo llegar hasta ahí Creo que la acaban de conquistar Bueno, si la han conquistado me diré paso Un poco más lejos Ahora sí que es suyo Bueno, a ver, gran declarada Los secuanos, a ver Los secuanos estos Contra estos Los secuanos Vale, con todo esto soy amistoso Y con este no Chavalín Creo que vas a pillar No, esto no, esto se están haciendo grandes Esto no les caigo muy bien Bueno, vamos a pensar Bueno, vamos a pensarnoslo I am the watcher I am the watcher of the wall Goal is mother to us all Dios Mega urbe Y si a este les pido Sí, bueno, van a decir que Que de qué Be welcome If I can give you a fair answer You will have it We are a mighty people Well versed in the uses of wealth and power And so we love gold Tras un nuevo acuerdo Se ha abierto una nueva ruta comercial entre Vale O sea que de momento estos los tengo ahí Y con estos que tengo I look forward to your wisdom No agresión Y con estos no tengo nada Venga, tú ¿Dónde estás? Tú Para acá Epona, watch over this traveler Is there nothing else? No se enfadan esto ni nada Estos me van a subir Bueno Poco a poco Y por el momento Mira, me cae un turno Por el momento creo que lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Gracias por verlo Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Y nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!